Bueno, pues en estos momentos mucha emoción, la emoción sobre todo que está ese nudo en el corazón, porque una cosa es cuando te lo dicen, pero ahora ya es ponerte en la situación de tener que entre todo el auditorio, en el teatro, pues significa sobre todo mucha emoción, mucho agradecimiento y una ilusión muy grande realmente. Empezamos ya con este acto tan emotivo como es del pregón del Cañiz, además en esta ocasión con el cañiz, con un religioso como Manuel Anglés de la Orden de la Merced, una orden que además está representada en más de 22 países en todo el mundo y bueno, a mí me parece una decisión acertada porque la Semana Santa en el Cañiz, aunque se vive como algo festivo, nunca ha perdido su carácter espiritual, hay que recordar que la Semana Santa sus raíces son de la religión cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo y yo creo que bueno, que el pregón lo haga una persona, un religioso, pues yo creo que culmina a la perfección lo que es un pregón a la altura de una ciudad como la de la Cañiz. El pregón, bueno, es muy sencillo porque creo que todas las cosas importantes sobre la Semana Santa se han ido diciendo, pero yo creo que ya cuando nos están buscando, ya sobre todo es contar desde la experiencia, la emotividad, lo que ha significado, sobre todo para los que somos alcanizanos ausentes, pues el recuerdo desde la infancia y como lo seguimos viendo, pues hay un poquito en la distancia, en la lejanía un poco, ahora de todas formas, como lo colguéis todos en las redes, estamos informadísimos, uno pone Semana Santa, se encuentra en la Comarca TV y bueno, ahí nos vemos enseguida. ¡Gracias!